Una victoria fundamental para empezar el torneo de la mejor manera. Sí, estábamos con grandes expectativas del debut, sobre todo por todo lo que se ha dicho en este tiempo. O sea, hemos preparado bien el equipo, tenemos buenos refuerzos. La base que teníamos del equipo era muy buena y bueno, queríamos jugar por los puntos y demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. ¿El tercer cuarto quizás haya sido el mejor? Sí, yo creo que si bien cerramos mal el tercer cuarto, yo creo que 8 minutos al tercer cuarto fue lo mejor. Sacamos casi 20, 22 puntos. Tenemos un equipo muy largo y bueno, hay que seguir trabajando, hay que tener los pies sobre la tierra y como te digo, seguir laburando y tratar de mejorar. En el final parecía que se le complicaba porque San José se venía y en algún momento se puso a 7. Sí, yo creo que San José tiene muy buenos jugadores también. En algún momento ellos tenían que tener una reacción. Si bien nosotros tuvimos algunos errores tanto en ataque como en defensa y eso le permitió a ellos acercarse un poco en el tanteador, bueno, después por ahí nuestra experiencia y nuestra forma de cerrar los juegos nos llevó a una gran victoria. Quizás es muy pronto para hacer un análisis profundo, pero se van contentos por la victoria, la gente acompañó, que también es un síntoma importante. Sí, totalmente. Y no hay que olvidarse de algo que para mí es fundamental. Gualeguay tiene continuidad en el básquet, que eso es algo que hace mucho tiempo no se lograba. Ya es el cuarto año que estamos jugando y nadie pone en duda la continuidad del básquet de primera en Gualeguay. Yo creo que ese es el primer partido, el primer campeonato ganado que tenemos en la ciudad y dejamos agradecerle a toda la gente que nos acompañó y pedirle que nos siga acompañando.